Señoras y señores, iniciamos con este grandioso espectáculo Y ahora si, he llegado de la hora de la verdad A ver, Marili Cortés Para la impresa, impresa con mucho cariño Y vamos gozando, para la chisteña Y vamos Esta cerveza quedó más a luz, a luz Y se me subió la cabeza Esta cerveza quedó más a luz, a luz Y se me subió la cabeza Poco a poquito, poco a poquito Siento que esté más borrachia Poco a poquito, poco a poquito Siento que esté más borrachia Y como dice, como dice Y ahora si, y aquí estamos Para gozar, para bailar Con este ritmo sensacional Que lo dice, Marili Cortés Y Joelito Pérez Poquito a poquito, me emborracho Y arriba, arriba los cheleros Y ahora si, y aquí estamos Y vamos a pillar flores Salucha, salucha Para mi futura Malvinanita Rivera ¿Si o no? Y vamos gozando Y vamos gozando Esta cerveza quedó más a luz, a luz Y se me subió la cabeza Esa cerveza quedó más a luz, a luz Y se me subió la cabeza Poco a poquito, poquito a poquito Siento que esté más borrachia Poco a poquito, poquito a poquito Siento que esté más borrachia Tomando dos cervecitas Siempre me acuerdo de ti Tomando varias cervezas De ti me olvidaré Tomando dos cervecitas Siempre me acuerdo de ti Tomando varias cervezas De ti me olvidaré ¡Qué rica! ¿De dónde están las gente más alegres? De pampas, callacaca Y arriba, arriba, arriba Pampas, callacaca Cabanito Ahí están los regalitos Chicas y chicos Ya se vienen Y ahí están ¡Qué rica! ¡Qué rico! ¡Ven! Ahí están Vamos gozando, bailando ¡Arriba, arriba! ¡Con amor, con amor! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ajá! ¡Así, sí, así, 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 así! ¡Pampas, callacaca! ¡A las flores! ¡Achá, chá, 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 chá! ¡Chá, chá, 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 chá! ¡Mi madrina, Carmencina Coribio! ¡Ajá! Para mi padrino Germán Acosta Mi madrina Teresa Síganos Y vamos bailando, gozando ¡Qué rica! ¡Vamos, vamos a gozar! ¡Oye! Para mi padrino Gisela Sosa Rosita Sosa Síganos Vamos zapateando ¡Arriba, arriba! ¡A las flores! ¡Qué bonitas! ¡Para filmaciones! ¡El astuto! ¡Original Internacional! ¡Para qué más! ¡Y arriba, arriba! ¡Cómo te mueves! ¡Cómo te luces! ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Ahí está! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que siga bailando! ¡Eh! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ya no caigan! ¡Y vamos! ¡Que rico, 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 rico! ¡Ajá! ¡Síganos! ¡Los hombres son las mujeres! ¡Los hombres! ¡Arriba, arriba! ¡Las mujeres arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba los varones! ¡Arriba, arriba! ¡Y encima las mujeres! ¡Ajá! ¡Esta es una primicia! ¡Síganos! ¡Oye, flotita! ¡En calidad de primicia! ¡Parelin Cortés! ¡Para filmaciones! ¡El astuto! ¡Original e internacional! ¡Y arriba, arriba! ¡Esta guantacita! ¡Y otra guantacita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uy! ¡Una guantacita! ¡Esta guantacita! ¡Beijita! ¡Y este jugador me ha resultado! ¡Soy durante el tiempo que convivimos! ¡Y justamente me traicionaste! ¡Con muchas mujeres me engañaste! ¡Escúchala! Me dices sí, me dices no Estás conmigo, estás con ella Pasando a la noche con una y otra Te doy dinero, me marcho a mi mano Como me duele el corazón Al ver que actuas de esa manera Que en una rabia me quiero morir Me quiero morir, me quiero morir Si o no, oye Yami, Rosales Ay, ay, ay Esta es una primicia para mis amigos, si o no Salud, salud, salud Primicia, primicia Para los jugadores, si o no Qué bonito Para los jugadores, si o no Y arriba, arriba Y arriba los regalos Y arriba, arriba Qué bonito Eso me pasa por ser confiada Este sueño es posible buena y sincera Tú te burlaste de mi nobleza Hombre matado sin corazón Me dices sí, me dices no Estás conmigo, estás con ella Pasas la noche con una idiota Toma el dinero de mal en mal Cómo me duele el corazón Al ver que actúas de esa manera En una rabia me quiero morir Me quiero morir, me quiero morir Cómo me dice, cómo me dice Dice jugador, me ha resultado Tan maldito yo en el amor Cuando se trata de una cara Vienes conmigo a vacilar Dice jugador, me ha resultado Tan maldito yo en el amor Cuando se trata de una cara Vienes conmigo a vacilar Y ahora sí, señoras y señores Y aquí están los regalitos Vamos a gozar y bailar Arriba, arriba Chicas y chicos Aquí están los seaderos Para mi carita y están para todos Y arriba, qué bonito Y vamos, vamos Vamos a gozar y vamos a bailar Cosando, bailando Cosando, bailando Sí, sí, sí Eso, eso Y arriba, arriba Para mi padrino Teo y Laura Ahí llegaron los Jari de ñaña Para la familia Tan duro que a la bajar Ahí está la familia Tan duro que a la bajar Queda bonito Bajar Vamos 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 Arriba los varones Arriba los varones Encima, encima Encima las mujeres Sí o no, chicas ¿Dónde están las chicas solteritas? Cero kilómetros Ahí están las chicas solteras ¿Y dónde están los chicos solteros? Los chicos solteritos ¿Dónde están? Que levantan la mano Ajá Futuros a colargos Arriba, arriba Futuros a colargos Sí o no Y arriba, arriba Grandioso Siga, siga Esa guantecita, guantecita Guantecita, guantecita Chiquita, bonita ¡Esto! ¡Esto, señoras y señores! Marilín Cortés ¡Claro que sí! Vamos bailando Para la señora María Y el esposo Carlos Vamos, sí o no ¡Salud, salud, salud! ¡Cosando, bailando! ¡Sí! Para mi marina Carmencita Torillo Y marina Arianna Y marina Montoya ¡Bien! ¡Fuiza la palma, palma! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Los patitos! ¡Arriba! ¡Y qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Ay, no más! ¡Nada! ¡Y vamos! Continuando ¡Ay, ay, ay! Señoras y señores ¡Dónde están los caballos! ¡Bienvenidos! A este gigante espectáculo Para mis grandes amigos De Pon, Porta y la carga ¡Apúzame! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias!